hola amigos cómo están hoy hoy venimos con un bonito vídeo escolares de cajamarca la región cajamarca bailan la marinera bailan el guayno peruano eso lo que uno debe enseñar a todos nuestros escolares lo primero el folclor y después el resto vamos a ver el vídeo que está muy bonito y ahí estamos con la marinera el guío norteña y lo baila muy bonito la escolar mucha elegancia elegancia para bailar nuestra marinera del perú de nuestro perú y y y y y y y Vea que bonito, muy bonito. ¡Que baile el profe! ¿Te chupas? Mucha elegancia y belleza. Ahora, bailando nuestro huayno de nuestro Perú, alumnas de la región de Cajamarca. Vea que es muy bonito. Guayno con banda. La banda que afecta nuestro huayno, muy bonito. Muy bonito, muy bonito el baile, nuestro huayno peruano. Es un huayno muy alegre. Mira. Muy divertido. Y muy bailable. Lecunza. Fuaya. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!